Oye, para tratar de entender un poco más qué es lo que está pasando respecto a la educación y el trato hacia los maestros, la convivencia con los propios alumnos, con los padres de familia, esta noche nos acompaña en el estudio, José Guadalupe Sánchez, quien es doctor en educación, a quien le damos las gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, qué gusto tenerla. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Gracias, Ría, para que nos platique justamente qué es lo que está pasando. De repente, comentaba hace unos momentos aquí en el programa, el maestro era una figura muy importante en la comunidad, iba y los papás le pedían consejo, al igual que al cura. Y ahorita, bueno, pues ya todo esto ha cambiado, los niños incluso en kinder, en primaria, no lo respetan, le hacen travesuras, le faltan al respeto de forma ya muy importante, ¿no? Sí, podríamos decir que se ha ido modificando de una relación totalmente vertical de aquel que posee el conocimiento hacia alguien que no lo posee, el dador del conocimiento, el iluminado hacia aquel que no está iluminado o está en la ignorancia y se ha ido moviendo hacia una relación que tiende a ser más horizontal, en donde cualquier alumno de cualquier nivel hay que reconocer que tiene sus propios saberes y siempre también tiene algo que aportar primero, ¿no? Entonces, la relación se ha ido modificando considerablemente y eso implica muchas modificaciones, desde lo pedagógico, lo social, lo político, porque las relaciones en un aula también implican estas cuestiones, ¿no? ¿A qué podríamos decir que se debe precisamente la pérdida de autoridad del maestro en el salón de clases? ¿Quiénes podrían ser los principales responsables de esto? Bueno, aquí habría que tal vez mediar el término de la autoridad, la autoridad tal vez entendida en esta relación vertical sería basada en un poder, ¿no? Y la complicidad tal vez del grupo familiar, porque antes la gente decía, no, tienes que obedecer al profesor o iba uno y dejaba al niño y le decía al profesor, si es necesario, castíguelo. Y obviamente hoy estamos hablando de un contexto social totalmente diferente, en donde la autoridad del profesor debe ser distinta, debe estar con base en su propia presencia, su función de profesor, el conocimiento que tenga de la materia que está impartiendo, pero también la capacidad que tenga de conectarse en relaciones con sus propios estudiantes. Esa sería una autoridad que todavía debería ser vigente, pero tal vez si la entendemos como esta relación vertical descendente, evidentemente que hoy ni los propios jóvenes ni los mismos niños aceptan que una persona les imponga y menos que los castigue o que los maltrate físicamente. Hoy la relación en el salón de clase evidentemente se ha transformado radicalmente. Hoy no puedes golpear a un niño, esos famosos castigos con el borrador, la regla, el gizazo del profesor, tal vez eso era lo físico, pero también la parte psicológica también hoy se observa de una manera diferente y no puedes establecer una relación de ese tipo como antes. Habría que pensar en esa imagen de que el conocimiento, digo, la letra con sangre entra, evidentemente que eso hoy no es posible por muchas cosas. Una por la parte de las relaciones sociales que se establecen en el salón, pero también porque hoy conocemos que eso es una falacia, es decir, un error, el pensar que si tú presionas a una persona para que aprenda cosas y las repitas simplemente, en primera no es un aprendizaje realmente, o sea, no necesariamente es un aprendizaje auténtico y hoy sabemos, gracias a las neurociencias y a otro tipo de aportes, que no necesariamente el que está tenso, preocupado, aprende de mejor forma. Pareciera ser que el que está relajado, tranquilo, contento, dispuesto, justamente es como aprende mejor, pero eso no necesariamente se sabía en antaño. Hoy sabemos cosas que el profesor tiene que estar actualizado en ese sentido y si no tendrá serias dificultades en su salón de clase. Pero entonces sí debemos entender que la autoridad de los maestros en el aula, en el salón de clases disminuyó, se vio mermada o se modificó, al igual que la educación, el sistema y también qué papel juegan los papás. Comentaba usted que a lo mejor antes llegaban los papás con el niño y le decían, bueno, aquí te lo encargo y si se porta mal lo castigas. Y ahora los papás van y reclaman, ¿no? Oye, ¿por qué no lo reprobaste? Oye, ¿por qué no lo aceptaste al trabajo? Oye, ¿por qué no lo dejaste entrar? Y a lo mejor también los pequeñitos ven eso y me dicen, bueno, pues si mi papá le reclama, yo también le voy a reclamar al maestro. Yo creo que la autoridad se ha ido transformando. Sin embargo, seguimos fijando la atención en la clásica, la figura clásica de la autoridad y entonces si nos fijamos en eso, evidentemente que el profesor ya no tiene autoridad porque los alumnos lo pueden cuestionar, pueden quejarse los padres de familia, ir y en lugar de, digamos, ser el cómplice del profesor, ahora son el cómplice de los niños o de los jóvenes. Antes al profesor no se lo cuestionaba, ¿era eso? No, por supuesto, era la autoridad máxima del saber máximo, pero es que era una figura social con esas características, sobre todo en países como el nuestro, en donde, digamos, la escolaridad o el nivel de escolaridad no es tan alto. Las personas que tienen ciertas posiciones o, tú mencionabas hace un momento, el cura, el médico de la comunidad o del pueblo, el maestro, por supuesto que son figuras que son un referente y hoy siguen siéndolo. Simplemente, si la mirada social, digamos, ha cambiado radicalmente acerca del profesor, por muchos factores, como es visto hoy el profesor, por ejemplo, eso le ha ido restando, digamos, presencia y autoridad, no solo en el salón de clase, que es la parte importante, la parte pedagógica, digamos, sino justamente frente a lo que la sociedad está opinando. Entonces, por eso cualquiera puede llegar y cuestionarle cualquier cosa que esté diciendo. La exigencia para un profesor hoy es muy grande y en diferentes ámbitos, en lo social, en lo político, en lo ideológico, en lo pedagógico, justamente, que es un aspecto que deberíamos de preocuparnos muchísimo. José, también podríamos decir que todos los hechos ocurridos en Oaxaca con los maestros han afectado la imagen en general de quienes se dedican a la docencia. Yo creo, dicho de esa manera, es, digamos, es evidente, ¿no? Que la imagen o la presencia que tiene la sociedad acerca de los profesores o la imagen que tienen de estos, evidentemente se ha deteriorado de manera muy, muy severa. Sin embargo, simplemente revisando estudios, cifras, conociendo a profesores en la práctica, te puedes dar cuenta que aún está ahí, digamos, latente, presente, la labor vital de los profesores. Nuestro sistema educativo mexicano está en un momento importante de transición. Sin embargo, todavía los profesores, con todas las deficiencias que se le puedan señalar, siguen cumpliendo una función estratégica para el país. Diríamos que en lugar de señalarlos, podríamos pensar en qué necesitamos para fortalecer a nuestros docentes. Fortalecer a los docentes no es solamente una responsabilidad, digamos, del sistema educativo, sino como sociedad deberíamos de entender que es un elemento estratégico para el país. No hablo solo de la educación, hablo en términos generales. Y entonces tendríamos que revalorizar a un docente formado de una manera adecuada, con oportunidades reales para poder cumplir su función. Y entonces sí poderle exigir todo lo que hoy, un sistema social tan complejo como los, iba a decir del mexicano, pero más bien en el global, le está pidiendo a un profesor, debe de saber de lo que decíamos de neurociencia, tiene que saber psicología, tiene que, aparte de toda la parte de pedagogía, tiene que dominar relaciones interpersonales, toda esta parte de inteligencia emocional que se le carga. Y uno revisa ahora todo lo que tiene que saber, por ejemplo, de manejo de tecnología moderna. Entonces uno se da cuenta y el profesor actual debe tener un paquete de conocimiento y de saberes impresionante. Tal vez el más complejo que cualquier profesión del cual estuviéramos hablando. Aunque hablemos de profesores de preescolar o de primaria. Porque además antes como que nos enseñaban las cosas y, insisto, nos decían, así son, y ahora ya apréndete las cosas, haz planas y ahorita nos dicen, no, ya no te lo tienes que aprender de memoria, a lo mejor lo tienes que comprender, ¿no? Razonar. Y entonces ya se le cuestiona al maestro y también de repente oiga, profesor, yo creo que está mal. Entonces ahí, si el profesor, como usted menciona, no está preparado, no sabe dar una respuesta acorde a lo que están pidiendo los alumnos, bueno, pues también ahí a lo mejor se lo agarran de bajada. Sí, está más expuesto. Y hay que entender una cosa, el conocimiento, digamos, de cuando estamos hablando de ese profesor que golpeaba, ahora es totalmente diferente. El ritmo del movimiento del conocimiento es, no hay comparación. Digamos que, bueno, mis padres, ¿no? En el caso de ustedes que son muy jóvenes, tal vez sus abuelos, recibieron conocimientos que duraron mucho tiempo. Hoy un joven va a la escuela y dice, a ver, ¿y esto para qué me va a servir? O sea, el conocimiento como tal es muy volátil. Tal vez uno de los retos importantes de la educación es encontrar la manera de que esos conocimientos encuentren una base de sentido para la gente que va a la escuela. Es decir, muchos jóvenes, sobre todo yo me muevo más en el nivel universitario, no encuentran sentido de ir a la escuela. Y los jóvenes de secundaria y los de preparatoria, ¿para qué voy a ir a la escuela? Si me voy a dedicar tal vez a otra cosa, o lo que yo voy a aprender ahí es volátil. Tal vez el gran reto es recuperar esa atracción, esa valorización que se debe de tener acerca de la escuela como un sistema institucional de educación para que la gente le encuentre sentido y realmente se entrega a ser un estudiante, digamos, con las posibilidades realmente de aprendizaje. El conocimiento se mueve mucho, muy rápido. Hoy la tecnología, hoy aprendes una cosa y ya mañana ya no existe. La geografía misma cambia todos los días, las posturas pedagógicas. Un profesional, por ejemplo, en cualquier área, un contador, un ingeniero en cualquier área, el conocimiento está en movimiento constante. No es como antes, que era muy pausado, que tenía sentido poseer todo ese conocimiento. Hoy eso no tiene sentido. Hoy tenemos que tener la capacidad, la competencia dicen por ahí, de adaptarnos a este cambio, tener la capacidad de asumir los nuevos conocimientos, saberlos aplicar en beneficio de lo que nosotros estemos haciendo, independientemente del campo de conocimiento que manejemos. Perfecto. Todo un reto sin duda para la sociedad, un trabajo conjunto al que tenemos que entrarle todos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche, José Guadalupe Sánchez, doctor en educación. Gracias por su aportación. Muchas gracias. Un gusto y muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.